Opción Sanpedreña llevará como prioridad en su programa electoral convertir a San Pedro en una entidad local autónoma con el objetivo de que ya en las elecciones municipales de 2023 sus vecinos puedan elegir al presidente de la ELA y a los miembros de la Junta Vecinal. E incluso antes, si toda la tramitación se culminara, pudiendo funcionar con una gestora hasta la celebración de los comicios. Aquí no estamos hablando de ninguna de las maneras de una independencia de Marbella, estamos hablando simplemente de una gestión descentralizada y autónoma donde podamos tener nuestros propios criterios, donde podamos marcar nuestras propias prioridades y donde además tengamos un órgano, como puede ser esa Junta Vecinal, que sea la que controle la gestión de la entidad local autónoma con los miembros que salgan desde la propia entidad. OSP ha valorado de forma positiva la puesta en marcha del reglamento de distritos, sobre todo al contar con un presupuesto propio y la participación de los vecinos en él y con el incremento de las competencias. Pero quiere dar un paso más porque también asegura que existen aspectos negativos como la falta de personal, la lentitud de las tramitaciones en departamentos del ayuntamiento, como el de contratación, o el hecho de que no pueden desarrollar algunas actuaciones competenciales propias si el resto de distritos no lo hacen tan bien. Quien ha asumido más competencias de las competencias delegadas ha sido el de San Pedro de Alcántara. El resto de distritos tienen lo mismo y pueden hacer exactamente lo mismo que San Pedro. Pero, por los motivos que sean, ideología, idiosincrasia, habrá marcado la alcaldesa a sus delegados en los distritos qué materias tienen que asumir y qué no tienen que asumir, no lo han asumido. Eso no puede lastrar los intereses que tenemos de San Pedro de Alcántara en tener más competencias. Es por ello que OSP defenderá que San Pedro se convierta en una ELA como condición sine qua non ante cualquier negociación de un posible pacto tras las próximas elecciones municipales. Este es el paso siguiente al distrito. Tenemos que subir ese escalón. Y esa ELA tenemos que hacer que sea efectiva desde ya. Es decir, si nosotros estamos convencidos de que vamos a estar en las próximas elecciones ahí, de que estaremos... No sabemos el papel que jugaremos, evidentemente, o la fuerza que podamos tener. Pero eso va a ser una condición sine qua non. Es decir, eso va a estar ahí. El que quiera sentarse con OSP se tiene que sentar con esa propuesta delante.